La calle habla por sí sola. Desde el pasado 4 de diciembre estamos en campaña electoral, pero a lo largo de estas casi dos semanas, las alusiones a la sanidad en debates y mítines han sido escasas entre los principales partidos políticos, aunque todos llevan apartados específicos de sanidad en sus programas electorales. Y no podía ser menos, ya que el sector consume más del 40% de los presupuestos de las comunidades autónomas. Queremos conocer más sobre sus propuestas sanitarias para la próxima legislatura. Para ello tomamos como referencia el barómetro preelectoral publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, el pasado 2 de diciembre. Y por orden de estimación de escaños comenzamos preguntando ¿qué sanidad propone cada partido? El Partido Popular sabe de la importancia de la sanidad española, que es una de las mejores a nivel mundial. Lo que queremos es que haya una igualdad para todos los ciudadanos a nivel nacional, que reforzar la cartera de servicios y que la cartera de servicios sea común. Se va a llevar a cabo un plan nacional de transparencia que va a servir para que el ciudadano esté muy bien informado en relación a indicadores, tanto de estructura como de procesos como de resultados, los cuales el propio ciudadano va a poder ver cuáles son los resultados que tiene cada hospital o cada centro de atención primaria. Un plan nacional de reducción de listas de espera, un plan nacional de atención sociosanitaria, con la creación de un mapa de recursos sociosanitarios. Lo que se trata es de hacer una sanidad muy más social, en la que participe centrada en el paciente, y no en la estructura sanitaria, como hasta ahora, sino centrada en el paciente y que siga el paciente un actor de la millora de la sanidad. Una de las primeras medidas será la derogación del Real Decret 17-2012, que ha dejado en la cuneta prácticamente un millón de habitantes en todo el país. La propuesta del PSOE es una continuidad de lo que ya propóvamos en el programa autonómic. Suposa una universalización de la sanidad y, por tanto, acabar el ciclo de cambio que ya se está promoviendo en la Consellería de Sanidad Universal. La sanidad tiene que ser pública, gratuita, solidaria, y una sanidad ajustada al derecho de la salud por encima de todo. Creemos que la existencia debe realizarse a todas las personas que vivan en nuestro ámbito nacional. Y respecto a la problemática de los inmigrantes, con o sin papeles, lógicamente hay que establecer unos mínimos que tienen que cumplirse, pero estamos abiertos a cualquier legislación que cumpla en la mayoría posible la asistencia completa a estos pacientes. No estamos a favor de la eutanasia, por supuesto, pero estamos a favor de una asistencia, y eso lo implementando esta atención en fases terminales y también la asistencia domiciliaria. El primer punto es el derecho a la sanidad universal, que por el Real Decreto del Gobierno, del Partido Popular, ha hecho una verdadera contrarreforma del sistema sanitario y ha quitado la asistencia sanitaria, que antes era universal, a colectivos de inmigrantes sin regularizar, y españoles y españolas que se van afuera. El 20% de los valencianos y valencianas están en departamentos de salud que tienen modelo de concesión administrativa, que es gestión privatizada. Esos modelos, pues, que se basaban en que eran más eficientes, nunca lo han podido demostrar, que haya participación ciudadana, que la gente no nada más sepa, digamos, los objetivos de la asistencia sanitaria en su departamento de salud, sino que tenga conocimiento de los retrasos que hay y que participe en mejorar este modelo. Nosotros pensem que tenemos una sanidad pública que ha mantido el listo muy alto durante mucho tiempo, en referencia a los países del nuestro entorno, en un gasto, una despesa muy baja. Y creiem que esa es la línea, la línea de una sanidad pública con profesionales de cualidad y no de las privatizaciones. Nosotros estamos absolutamente en contra de las privatizaciones, a las cuales va a abrir la puerta el Partido Socialista ya hace años, en los años 90, y que el Partido Popular ha obert mucho más, y ha contribuído, bajo el nuestro punto de vista, a pasar de convertirnos en ciudadanos que anem a una sanidad pública, a clients que van a clíniques privatizadas. Nosotros, además, pensem que cal integrar la salud laboral dintre de toda la salud pública. En ese sentido, pensem que las mutas es una cuestión a superar. Y también, en la cuestión farmacéutica, defensem lo público, ¿no? Pensem que afrontan las multinacionales farmacéuticas que lo que hacen muchas veces es hacer negocios sobre la salud de la gente, lo que les ha puesto a partir de una industria farmacéutica pública que pueda desenvolupar, generar medicamentos a un preu raonable. En cuanto a los profesionales sanitarios, el Partido Popular aboga por mecanismos que garanticen la movilidad territorial de los profesionales en todo el sistema nacional de salud en condiciones de igualdad y un modelo de gestión por competencias. Es la profesionalización de los equipos directivos, que los gestores estén con una capacitación específica y, además, que se le potencie su liderazgo. Se quiere llevar a cabo un plan de ordenación de recursos humanos en las cuales ahí se tendría en cuenta también a la hora de ver las necesidades de profesionales, teniendo en cuenta la dispersión poblacional y también la edad de la población a la hora de ver cuáles son los recursos humanos necesarios. El Partido Socialista, por su parte, promueve emigrar del modelo paternalista actual a uno basado en la confianza mutua, en el que la educación para la salud ocupa un lugar destacado. Canviar un model, un model com l'actual, que es paliatiu, per un que es preventiu i ha de ser un model, además, social, perquè la societat ha canviat molt. S'ha invertit la tipologia de les malalties, tenim un gran col·lectiu de malalts majors que, además, tenen multipatologia i, aleshores, hem de canviar ese model per a que siga més participatiu per banda dels pacients, per a que siga més social. No estigui centrat únicament en la professió mèdica. I això suposa obrir la participació o més implicació d'altres professions, com és la infermeria, com és el treball social. Ciudadanos apuesta por la profesionalización de los directivos de la sanidad, també per la consulta profesional i ciudadana sobre polítiques i projectes sanitarios. Cubrirse les plazes mediante un exercicio profesionalitzat de lo que és la eleccion de les plazes, totalment despolititzat, perquè el que hi ha de primar és el bon hacer i que salgan adelante els que muestren millor competència per la atenció dels pacients. Les bolsos de treball són un mecanisme que ha de agilitzat suficientament per a que no es estanquen i que, realment, es ajusten a les necessitats de les asistenciales i estem a favor, com diu el programa, de crear un mecanisme de actuació i d'ordenament de la prescripció per part de l'enfermeria. Mientras que Compromís Podemos defiende una llei per a la libre disposició de la propria vida. El eje básico del sistema sanitario té que ser la medicina primària, que és la porta d'entrada i que en estos temps se ha vist, sin presupostos suficients. La salud mental també és la hermana pobre de la sanidad i queremos que això té que canviar. En relación a la enfermeria, concretamente, nosotros estamos por la prescripció, digamos, de enfermería. Necesitamos una sanidad universal que defienda la equidad con calidad y que le da a los profesionales sanitarios, médicos y médicas y enfermeras el tiempo suficiente para un trato humanitario a las personas. Esquerra Unida o Unidad Popular apoya potenciar la atención primaria como eje del sistema de salud. La coordinación entre el sistema de salud y el sistema de servicios sociales. Recuperar las dotaciones de personal previa a los recortes y mejorar la formación continuada. El carácter universal de la sanidad s'ha acabat en esta legislatura culpa del Partit Popular que va a fer un decret excloguant a determinades persones, no sols als estrangers en contra de lo que es pensa, sinó també als espanyols que van a treballar a l'estranger i perden el dret a ser atesos en la nostra sanitat. I nosaltres pensem que això ha de ser abolit. La sanitat ha de ser absolutament pública per a tothom, no ja per una qüestió d'humanitat, sinó per una qüestió raonable d'atenció a la salut comú de tots. Si els professionals sanitaris no tenen una vista total de la salut de tota la població, no podran atendre les necessitats del conjunt de la població. I en cuanto a la inversión para sanidad... El cambio de modelo de financiación sanitaria de las comunidades autónomas que lo que se pretende es que verdaderamente cubran las necesidades reales que tienen en materia sanitaria los ciudadanos de cada comunidad y que haya igualdad, que no haya esa diferencia que hay hasta ahora, desde hace años que se aprobó el Partido Socialista en el año 2009. La propuesta del PSOE partís de una mayor inversión en sanidad, pero también el blindaje constitucional. La reforma constitucional que propusem es una reforma para blindar drets que están bien reconeguts pero no blindados por la Constitución, drets como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones o la vivienda. Una sanidad ajustada al derecho de la salud por encima de todo, financiada con impuestos y un no rotundo al copago. Mejorar la calidad del sistema sanitario. Pensamos que el modelo privatizador no va en ese sentido porque justamente quiere maximizar las ganancias y como toda empresa cuando se trata de maximizar ganancias recorta en personal sanitario. Cuando uno trabaja a un ritmo desorbitado y no humano en ese sentido, corremos el riesgo de que aumenten los errores. Una sanidad pública de cualidad sin copagamientos, una sanidad suficientemente dotada. Pensem que can dedicar prácticamente el 7% del Producto Interior Brut a la sanidad. Pensem que a més a més cal incrementar la cartera de saberes que ofereix la sanidad de atención sanitaria, per exemple, incorporan la salud bucodental, incorporan prótesis, incorporan determinadas cuestiones que son básicas para muchísima gente. Estos son solo algunos planteamientos que aparecen en los programas sanitarios de los partidos a los que las encuestas otorgan representación parlamentaria tras el próximo domingo. Puedes ampliar con detalle cada proyecto en portafecova.es.